Con 73 votos a favor, Alianza Paisa aprobó que a Ecuador ingrese en semillas transgénicas. Esto quiere decir que tal vez en breve nuestras naranjas estén en capacidad de hacer esto. Bueno, no tanto, o quién sabe. Lo cierto es que ahora los verdefrees se enfrentan a los verde naturaleza, quienes aseguran que los transgénicos nos van a dejar como la fama dejó a mi pobre angelito. Como no podemos hacer una explicación técnico-científica al estilacho de Yachay, vamos a la política. Todo el bloque de país votó a favor del veto del expresidente Rafael Correa que permite el ingreso de semillas transgénicas para investigación. Los defensores de la Pachamama aseguran que lo que en realidad quieren investigar es ya en los cultivos, y ahí sí ya votarla jodiendo. Como les dije, el expresidente Rafael Correa fue quien presentó el veto a la ley de semillas. Y esta vez fue la primera ocasión en la que pudimos ver los votos de la nueva asamblea y verificar qué tan alineados están con la antigua tendencia de Alianza País. Y mostraron bastante disciplina. La oposición, más allá de discutir sobre si estas tecnologías son o no beneficiosas, aseguraron de que este veto era inconstitucional. Porque la Constitución del 2008 decretó al Ecuador un país libre de transgénicos. Pero recordemos que en ese tiempo, cuando hicimos la Constitución, los de Alianza País eran más o menos así. Y ahora son más bien así. Los transgénicos podrían definir el futuro de la alimentación mundial. Y si es que los Simpson fueron capaces de predecir esto... No veo por qué no pueden predecir esto otro. ¿Qué más aplasta ahora mismo y termina con este absurdo? Quisiera cambiar al mundo, Lisa, pero soy solo un hombre. De acuerdo, pero ¿cómo? Patiéndale, Lisa. Gracias. En fin, habrá que ver si esto de los transgénicos nos termina envenenando a todos o en realidad apoya la investigación. Yo por lo menos voy a hacer todo lo posible para dejar de comer cochinados. Ahí nos vemos. Gracias. 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 Gracias.